hola a todos y den bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos desayunando tú y yo lo más probable es que yo solamente desayunar o lo más probable es que yo solamente esté desayunando y tú te estás poniendo de hambre lo que voy a desayunar hoy son sus pintillas de cóctel que son muy lindas, míralas, son muy chiquititas mira que son muy lindas claro, tiene que ser de este color y a mí se me quemaron bueno, me encuentro desayunando a las 12.38 es una buena hora para desayunar realmente en un par de horas más viajo a Santiago y de Santiago viajo a Rancagua por cierto, no se llega ni siquiera a Santiago así que esto va a ser una travesía más o menos interesante así que si te ha quedado en un par de horas más o menos y así que si te ha quedado en el bar y ya que es muy chiquititas No sé. No sé. Mi cara, recordé el video anterior que hice. Es que esa cara estaba muy épica. No sabía que estaba. Es que te salió muy natural. Esta es mi guía turística. Sí. Voy a seguir grabando. Haga su video. Haga su video. No, esa no. Esa cámara no. Todavía. Ahí estoy yo. Estoy rayada. ¿Cuál es la lista de tres? La goma, lápiz, lápiz. Goma. No sé si goma lápiz. O goma de borrar. Y la cajita. Cajita. Y la H. Y la H. Y la H. No. Y la H. Y la H. Y la H. Hay ropa de, de, de billitos. De la bendición. Sí. Este es el lápiz para dibujar mejor. Si no lo tiene, lo dibujan mejor que Star Wars. Este es el mío lápiz. Mira. Es como más grande que mi mano. Estamos en el museo al final de la cauda y encontramos esto, eso, no, porque después todo es muy interesante. Entramos gratis y está muy interesante todo. No, pero muy cerca no. Vamos afuera ahora, en mi lugar, hay como una pocita, no sé, suena agüita. Ahí está la Gaby, Gaby. El lugar es genial, es como estas mansiones antiguas, mansiones, mansiones. Aquí seguimos nuestro recorrido en el museo, quedamos súper locas. No se puede pisar el pato. No se puede pisar el pato. No, ay chuta. Pisa el pato. No se puede pisar el pato. Creíamos que había solamente un museo, pero salimos y exactamente afuera había otro museo. Y en eso estamos ahora de nuevo. Otro museo, mira a ti. Oye, pero creo que era el mismo museo. Sí, pero estaba al frente, es como una hacienda. Sí, es como, este es de arte. Es de arte, sí. Y tiene segundo piso. ¡Aaah! Se le acaba de regrar la canción. Y si yo te grabo escribiendo... Ay, me quedó fea la letra. No me quedó sin ideas. Ja, 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 ja. No me estoy haciendo poco. No me estoy haciendo poco. ¡Que ya está! ¿Qué vamos a decir? Que estamos comiendo comida, comiana. No, todavía no, no, no hemos comido nada. Estamos esperando. Vamos a probar comida, comiana. Ahí está al revés. Sí. Espérate, te ves borrosa. Ahora te ves borrosa. Crochetitas coreanas. Entramos en un local de comida coreana. Espérate. La de ella tiene salsa dulce y la mía no, porque no me gusta dulce. Está rico. Está rico. Está rico. Vamos. Me salió el chueco. Gabi, el nismi quedó con un tumor. ¡Saca esa música! ¡Saca esa música! Y ahora sí, vamos caminando el evento. Caminando el evento. ¿Por qué hace frío? si está helado miren el cielo, está nublado y lloviz no y lloviz no, pero miren mi o lloviz no bueno esa cosa y mi pelo se esponja no se vio, mi cabeza te tapo y ahora vamos a cruzar creo ya tenemos todo instalado y bien bonito y aquí la trabajadora del mes comiendo papitas primor no se escuchan no, ya no, ya no, ya no, ya no me está grabando, pero me tapas ah no, hola, estamos comiendo esta cosa, no sé si era colombiana o venezolana creo que era venezolana, venezolana, una cosa rara y estamos pasando nuestro último día aquí porque mañana nos vamos tus peritos y es aquí, sabe a queso estaba a queso pero es dulce y es raro pero estaba baratito y rico y algún día sabremos lo que es porque se me olvidó mira que suculentoso ya me lo estoy acabando no, saquen tu cochina que tanto deseo bien, en delante es cállate po recibirás tu pedido por basta y parezca imposible fíjate en tres días usted alcanzará la gracia va a publicar al tercer día y observe lo que pasará el cuarto día amén ya, es que es lo que habías leído antes ya ¿te empiezo? ah, ya dice, relajas, apartado, eh, económico eh, no, 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 no no, no, ya, no económicos, clasificado relajación cristal, $12,000 pesos atención personalizada cariñosita cariñosita lunita, deliciosa, impactante, grecoamericana ¿qué? suñita, debutante, complaciente Anastasia, madurita y exquisita chiquita, recién llegada rosemary, 18 años, cariñosita Te mando la foto que tomé de ahí Por si alguien quiere Ir con las cariñositas Rosemary, 18 añitos, cariñosita Y esto, todo esto está En el diario El roncaweino Por si a alguien le interesa Por si a alguien le interesa Hoy esto está lo bueno Hoy estaba bélico, espérate ¿Dónde era? Acá, ahí Pero sabí que lo que yo me quejo ¿Por qué no hay, no sé Chico madurito, lindo potito Algo así ¿Por qué no hay panarillas? Algo complaciente para mujeres Pero no, no hay Pero mira, esto está acá Es que eso me mata Mira esto está acá Voy a censurar, los números me dan bien Qué terrible Creo que las van a molestar No, 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 no Ahí sale Hola, volvimos al local coreano A comer Volvimos Estamos en rica Las rochetas la otra vez Entonces volvimos Y hoy hace mucho más frío Sí, de hecho De hecho pedimos hasta un café El café Gracias por ver el video.